Una mujer fue asesinada por su hijo de 23 años de edad con una navaja, en la colonia Francisco Villa de Tijuana. El padre del agresor fue quien reportó el hecho y detuvo al joven. Relató que se encontraban dormidos en la recámara cuando escuchó que entró su hijo y, sin razón, los empezó a agredir con una navaja, lesionando a la mujer. La víctima, de alrededor de 65 años de edad, resultó con lesiones en el cuello y la oreja. Se solicitó el apoyo de la Cruz Roja, pero debido a la hemorragia, perdió la vida en el lugar del ataque. El responsable del homicidio, de nombre Manuel, originario de San Diego, fue arrestado y de manera extraoficial se dio a conocer que estaba bajo los influjos de alguna sustancia ilícita. El trágico homicidio se registró minutos antes de las 4 a.m. de este miércoles, entre las calles Mariano Araiza y Ángel Barbosa, en el domicilio marcado con el número 4041. La zona fue acordonada, pero varios vecinos estuvieron en la línea de acordonamiento, ya que conocían a la víctima, identificada como María. La zona fue acordonada, pero varios vecinos estuvieron en la línea de acordonamiento, ya que conocían a la línea de acordonamiento, ya que conocían a la línea de acordonamiento, ya que conocían a la línea de acordonamiento. La zona fue acordonada, ya que conocían a la línea de acordonamiento, ya que conocían a la línea de acordonamiento, ya que conocían a la línea de acordonamiento.